Los MTD son un ejemplo casi único de cómo las teorías de la organización no jerárquica y su práctica cotidiana de asambleas, trabajo cooperativo y atención a las dinámicas del poder se intercambian e informan el uno al otro. La fortaleza hoy de un movimiento, la fortaleza de una organización consiste esencialmente en su autodeterminación, en su soberanía, en la capacidad propia que tenga para resolver la vida por sí misma. La autonomía presupone la renuncia a todo estamento que tenga que ver con la dependencia. No me puedo declarar autónomo si yo no cambio mi relación social, la forma de relacionarme con el otro. Entonces, claro, eso también lo tengo que construir dentro mío y con el otro. Yo solo no podría ser autónomo, o sea, yo no puedo declararme autónomo como una isla dentro de un grupo, el grupo tiene que ir hacia la autonomía. No depender de otra producción teniendo nosotros lugares, terrenos o medios para poder autoabastecernos. Para nosotros la autonomía significa que hemos renunciado al tema de ocupar espacios dentro de lo que son los gobiernos y el poder. Otra es nuestra tarea. En eso, por lo menos, tenemos ya una claridad y afortunadamente no somos los únicos movimientos. Los movimientos más radicales de la Argentina siguen en esa posición. De no mezclar, digamos, siendo, bueno, primero un movimiento social, después de ahí surgen los líderes, para los partidos y para el poder, para nosotros, eso está saldado. No es casual que en este movimiento hay un rechazo a la metodología de los partidos políticos. No a las tendencias, no a las camarillas, no a los fraccionamientos, no a las divisiones internas, no a las luchas corporativas. Nosotros en algunas cosas dependemos de otros. Por ejemplo, dependemos de los subsidios, dependemos de lograr que nos den alimentos para sostener los comedores. O sea, no somos autónomos en toda la dimensión de la palabra. Sí, por ahí somos autónomos en el sentido de cómo nos organizamos, ¿no? O sea, no recibimos órdenes de nadie. Todo lo que hacemos lo decidimos nosotros. O sea, nos reunimos en asamblea y decidimos qué hacer y qué no hacer y cómo resolver los problemas que tenemos. Yo creo que estamos en esa construcción, buscando, ¿cómo? Lo mismo que la horizontalidad. O sea, a veces uno dice, sí, somos horizontales, pero si vos te pones a mirar para adentro, ¿no? Y decir, bueno, tan horizontales no somos. Porque siempre hay alguna referencia, ¿no? Fuerte en el movimiento, que es el motor, ¿no? De ese movimiento. El tema de la horizontalidad para nosotros se fue dando en la práctica concreta y después fuimos sabiendo que tenía un nombre. Por eso nos acercamos, como casi todo lo que hacemos. Primero lo hacemos y después le vamos buscando un nombre, buscando la teoría. Acá en el movimiento no hay jefes. Lo que sí hay son coordinadores, ¿sí? No hay uno que mande, que te mande a buscar una carretilla que te mande, sino que todos trabajamos por igual. No, jefes no tenemos. Nosotros somos, o no sé, sino que somos autónomos y no tenemos que nos mande. Nosotros, si hay una tarea para hacerla, repartimos, es decir, una cosa, otra y trabajamos en conjunto. O sea, no es que uno mande a la otra. O sea, no es porque estemos en la administración nosotras, somos las que mandamos a la otra proyecto, ¿no? Somos todos iguales, todos los proyectos son iguales. Porque es un trabajo distinto, la panadería y el taller. Pero cuando el taller de costura está trazado con un trabajo y tiene que sacarle el hilo a todas las cosas que hicieron, todos los compañeros, la panadería, del jardín están ahí hasta las 5 de la mañana hasta terminar ese trabajo. Yo no sé en qué otro lugar un panadero se va a juntar con uno que está haciendo un guardapolvo y lo está ayudando. Eso en la cooperativa siempre pasó. La capacitación nosotros la tomamos para poder replicarlo después a los compañeros. Pero si uno toma una capacitación y solo se lo queda para uno el conocimiento, tampoco. Eso no permite la horizontalidad porque va a haber uno que sepa más. No hay problema que no sepa de que sepa. El problema es cuando no lo quiere transmitir a los otros compañeros. Lo que se decide, se decide entre todos. Y creo que esa es la parte de horizontalidad. De que aquí no hay nadie que marca el camino, sino que es un camino decidido a andar por todos. La democracia directa es lo que el movimiento resuelve en sus asambleas. Eso es permitir que todos hablen y lo que se resuelve entre todos, ejecutarlo. Y en cada barrio hay una asamblea que es semanal. Nos juntamos a charlar sobre las necesidades que hay, las posibilidades de trabajar sobre esas necesidades. Y también a profundizar políticamente, que es lo que queremos como barrio. El proceso de construcción de la autonomía es un largo proceso. Es un largo proceso. Que no se llena simplemente con una consigna. Libertad, dignidad, cambio social. Estas son cosas a hacer, a hacer desde la práctica. Cómo se constituye la libertad. Cómo se constituye la dignidad. Cómo peleamos y luchamos por la dignidad. Cómo se lleva adelante desde la práctica el cambio social. Y es muy difícil de resumirlo en una cantidad de palabras. Porque esto tiene una mezcla de sueños, de esperanzas, de arte, de creación, que lo va diciendo la práctica. ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡La que nos salta es un botón!